Y con esta parodia que concluimos el programa, porque somos, recuerde que nos recoge el jueves en la terraza o el sábado en la terraza. Si pasa esta semana, ya no hay plata. Ya nos estamos despidiendo de este vacilón, donde viene el campechenica, parandoleando con el gordo regalón. Y por eso le decimos, pasamos los peroles y tenemos a Luisito allá en los controles. Dieguito que le digo que siempre está breteando y el hombre está contento porque le estamos cantando. Y por eso le digo, quien sigue, quien sigue, quien sigue, quien sigue, quien sigue. Nos dejamos con un programa de deporte que se llama Opinión, donde usted puede opinar porque su opinión también cuenta. ¿Y quién es el que sigue? Roberto Picado y su programa. Siga con Actual. Parandoleando con el gordo. 107.1 FM.